El líder norcoreano Kim Jong-un reapareció este martes en los medios estatales en unas fotografías donde se le puede ver con un bastón, tras una ausencia de 40 días que alimentó las especulaciones sobre su salud y sobre un posible golpe de estado. La portada de un diario norcoreano recoge las imágenes de la participación de Kim en un acto oficial donde aparece apoyándose en todo momento sobre su bastón, lo que sería su primera aparición pública desde el pasado 3 de septiembre.